En las elecciones van a ser un punto, yo creo, de inflexión muy relevante para determinar el próximo año político. Nos van a dar unas pistas. Tenemos a un nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, que aunque él no participa en las urnas, sí que va a servir para ver la fuerza con la que van a salir sus candidatos, sus varones y van a revalidar, a ver si el PP tiene o no algún escrúpulo en pactar con Vox, a ver también qué pasa con la izquierda. Para Alberto Núñez Feijó es un primer test de popularidad y también de gestión del liderazgo y se juega también la credibilidad de si está o no dispuesto a pactar con Vox. Pedro Sánchez veremos en la campaña electoral para sus varones y principales alcaldías si van a reclamar la presencia del presidente del gobierno o si por el contrario, como ya hemos visto, por ejemplo, en Castilla-La Mancha es un ejemplo, con García Page, marcar una cierta distancia con el presidente del gobierno. Pero la gran cita, sin duda, van a ser las generales. Esto no es más que la antesala del momento decisivo. Pablo Iglesias es un exdirigente de un partido del que ni siquiera no solo no es candidato, sino tampoco es secretario general. A mí me parece que en este enfrentamiento, que se ha vuelto cada vez más explícito, es Yolanda Díaz la que tiene que perder porque es la que se va a presentar a algo, es la que ahora mismo lidera un proyecto político. Me parece que Yolanda Díaz acertaba cuando se ha mantenido distante, cuando Yolanda Díaz ha utilizado esa estrategia del viquiño, de la sonrisa, del mantenerse distante ante cualquier confrontación y responder con datos, que es una cosa muy suya, o responder con propuestas. Se da esa paradoja en la que el Partido Socialista necesita que uno de sus rivales, incluso competidores, por a veces los mismos votos, le vaya bien. Pero no demasiado bien, claro, como para que eso repercuta en que al Partido Socialista le vaya mal. Lo último que sabemos de Vox en las urnas es un gran pinchazo. Fue la cita en Andalucía, había unas grandes expectativas a poder ser decisivos para formar un gobierno para el que fueron totalmente irrelevantes. Vox es muy experto en hacer mucho ruido, sobre todo en redes sociales, tiene muchos bots trabajando para el partido, y luego a la hora de medirse en las urnas tienen que demostrar que son tan decisivos. Si tenemos la tasa de emancipación de las más tardías de Europa, es porque para los jóvenes acceder a una vivienda ahora mismo es muy complicado. Para que una política de vivienda en España tenga algún futuro, hay que hacerla en profundidad y con acuerdo entre las diferentes administraciones. Cuanto más diálogo haya a la hora de implementar esta ley, más viable va a hacer que, además de grandes titulares, lo que traiga sean grandes soluciones, que sin duda es lo que necesitamos en un país en el que cada vez hay menos gente que puede permitirse comprar una vivienda y más gente que acumula varias. No creo que haya nada que nos haga intrínsecamente merecer estar en el país con la tasa de desempleo mayor de Europa. Hay muchísimos desafíos y ahora mismo el mercado laboral está dando buenas señales, pero habría que ponerse manos a la obra para que cada vez la gente que quiere trabajar lo consiga y sobre todo con unos salarios más dignos, porque el empleo tiene muchos desafíos, no solo es el desempleo uno de ellos. Otro de los principales desafíos que tiene el empleo en este país es ser cada vez menos precario y tener sueldos más dignos. En el siglo XX nos acostumbramos a que las rutinas, las rutinas manuales, digamos, las más físicas, las fueran haciendo las máquinas. Ahora vamos a tenernos que acostumbrar a que las rutinas, también las intelectuales, las hagan las máquinas. Está reinventando, a mi juicio, la profesión, nuestra profesión, la profesión del periodismo en límites que todavía no sospechamos, pero que están llenos de riesgos. Pueden ser unas máquinas de desinformación masiva. No es lo mismo que los veamos en resultados de Google, que no con esta especie de oráculo misterioso al que le puedes pedir que te haga el resumen de un libro, que te escriba un artículo al estilo de Jesús Maraña y va a ChatGPT y lo hace. Esto, claro, es muy inquietante, pero nos tiene que servir, creo, en el concreto, en el periodismo, para volver a darle valor a lo que en esencia es esta profesión, que es contar historias únicas que separen la verdad de la mentira. Hay muchos expertos, centenares de expertos en inteligencia artificial de muchos campos que están advirtiendo de la importancia de ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial, porque ahora mismo no sabemos realmente cómo funciona, pero claro, todo el mundo entiende que no puede salir al mercado un microondas, que no sabemos bien cómo funciona o si se puede estropear o no, que hay que pedir a los coches que circulan o a los detergentes que utilizamos que hayan pasado unos test y que haya una empresa detrás que responda de los riesgos que tiene. Con la inteligencia artificial no estamos haciendo esto y cada vez avanza más rápido. Lo he probado en mi experiencia, es bueno imitando y muy malo creando, lo cual es una excelente noticia para los que nos dedicamos al trabajo creativo. Cuanto más previsible sea lo que le pides a ChatGPT, cuanto más mediocre sea el encargo que le haces y el mundo está lleno de trabajos mediocres a quien queremos engañar, mejor va a ajustarse al trabajo. No creo que sean tanto trabajos enteros que vayan a desaparecer como rutinas, tareas, tareas concretas, muchas de ellas aburridas, por otra parte. Si esto pasa muy rápido y en muchas áreas a la vez, puede haber muchos empleos que se vean afectados. Tenemos la buena y la mala noticia de que la inteligencia artificial no va a ser buena gestionando lo imprevisible. Lo imprevisible es al final la esperanza que tenemos los humanos de ser mejores reaccionando ante lo que no tiene patrones porque no ha sucedido nunca o porque queremos que sea especialmente creativo. Vamos a pedirle algo más a los humanos de lo que les estábamos pidiendo hasta ahora. Si lo miramos en toda su complejidad, y es el riesgo de generar audiencias cada vez más endogámicas. El riesgo de decirle a alguien de derechas algo que no quiere escuchar porque parecería que se alinea más con los valores de la izquierda, o decirle a alguien de izquierdas algo que desafía su manera de ver el mundo y a lo mejor puede darle coyunturalmente la razón a unos políticos de derecha. Puede darse la circunstancia de que los medios sufran la fuga de sus lectores o de sus espectadores por escuchar verdades incómodas y me parece que tenemos que luchar contra eso. Doñana es un ejemplo más de cómo en cualquier momento puede estallar una polémica relacionada con el medio ambiente, pero son tantas bombas de relojería climáticas las que tenemos a punto de estallar que sería ilusorio pensar que es algo pasajero. La gente que vive allí necesita soluciones, necesita algo de lo que vivir y el acuífero necesita que lo dejen en paz y que inviertan en salvarlo. Y esto no se soluciona eliminando un proyecto de ley encima de la mesa, se soluciona poniendo de acuerdo a diferentes administraciones para políticas medioambientales estables en el tiempo y requieren además mucha inversión. Yo creo que para el problema de los partidos y la gente que quiere sacar algún beneficio del negacionismo climático, que científicamente no tiene ni pies ni cabeza y creo que socialmente va a tener las patas muy cortas porque va a ser muy difícil apoyar algo que da la espalda a uno de los mayores problemas que interfiere en la manera que tenemos de vivir. Felicidades a Infolibre por estos 10 años de información, por estos 10 años de apostar por un periodismo digital en el que hay que demostrar la independencia, pero también hay que demostrar la viabilidad. Hace falta no solo buenos proyectos y buenos periodistas, hacen falta también buenos lectores. Pagamos por los contenidos porque queremos que esos contenidos sean de calidad. Es algo que el periodismo también necesita para seguir informando, que es algo que necesitamos para la calidad de la democracia.